El silencio se va, junto a mi ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Li, 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 libertad 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 Sato Deja atrás el disfraz Quema ya el antifaz Tu destino es vivir Y sentir dejando de fingir Puedo amar No hay oscuridad Hay nuevos horizontes Que buscar Hoy mi fe Me hace creer Que tengo mil razones Para tocar el cielo y gritar Li, 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 li Li, 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 li Libertad, libertad Es tiempo de vivir sin miedo Solo quiero Libertad, yo vivo en libertad, no tengo que ocultar mi personalidad Libertad, yo vivo en libertad, no me voy a esperar, yo busco libertad Si me soñan en libertad, tú decidas a quien andar, hoy tu voz me van a callar, grita fuerte y escucha Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin ti Yo quiero libertad Li, li, libertad Yo solo quiero Solo quiero Solo quiero Solo quiero Libertad Libertad Libertad